Bueno, la policía en Santiago asegura que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas, el asesinato de un vigilante de una envasadora de gas en Santiago. Hacemos contacto con Ileana Rosario, ella nos presenta detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Ileana. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros televidentes también en este viernes. En relación a las declaraciones ofrecidas por el vocero de la Policía Nacional en Santiago, se investiga las circunstancias en las que esta seguridad fue ultimado de bala, aunque por el momento se presume se haya tratado de un ajuste de cuentas, ya que el guardián identificado como Miguel Ángel Rosario Marizán, alias El Papo, no fue despojado de ninguna de sus pertenencias y no realizaron ningún tipo de acción delictiva en el establecimiento de combustibles. Esta persona fue impactado por herida de bala a distancia. Unos elementos se presentaron a esa estación en un vehículo color blanco y en esa circunstancia fue que murió. Esta persona tenía un registro en 2005 por homicidio y se está trabajando en el caso. Con respecto al hecho, aún no hay detenidos. Asimismo, informaron que profundizan las investigaciones en torno a la muerte del dirigente popular Félix Manuel Mena, de 29 años, en manos de encapuchados. El cuerpo será sepultado este viernes en el cementerio municipal de Navarrete. Cambiamos de tema y pasamos a la zona sur de Santiago, específicamente al sector de San José y la mina, luego de cinco años de lucha. Los moradores de este sector esperan que para el próximo año escolar pueda iniciarse la construcción del centro educativo, que vendría a beneficiar a cientos de estudiantes en la zona. Aseguran que hasta el momento, por razones de espacio en el centro existente en la comunidad, solo se imparte docencia hasta quinto grado, obligando a los estudiantes a desplazarse hacia comunidades cercanas, por lo que esperan que se llegue definitivamente a un acuerdo con los dueños de los terrenos y que se finalice el impase que hasta el momento ha impedido el inicio de que se inicie esta importante obra. Aquí, frente a nuestra comunidad, que es lo único que hay, no hay más terrenos. Los niños tienen que salir a estudiar a siete escuelas diferentes fuera de la comunidad. Aquí, la escuela de aquí nada más llega hasta un quinto de la primaria. Entonces, como la revolución educativa tiene mucho tiempo dando vueltas, queremos que la de aquí de San José la mina, no es que se va a terminar en este año, pero que no que sea en la inicio. Se necesita la escuela, eso creo yo, que es muy importante, porque se evita, porque se ha venido así un peligroso siempre. La escuela es muy pequeña, muy chiquita, siempre se ha peleado por eso. Los niños vienen pachándose los dientes, a lo mejor andan corriendo en el recreo, chocan, uno se ha herido, uno se le pachó un diente. Y eso que está pasando aquí, hemos luchado por el cambio de escuela y no se va. Indicaron que el momento de las vacaciones se hace propicio para realizar los ajustes de lugar entre las partes y que se finalice y finalmente se haga efectiva la construcción del centro educativo, así como una estancia infantil que fue ganada mediante concurso hace ya tres años. Para finalizar, el dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, Ramón Monchis Rodríguez, del Comité Municipal del PLD en Santiago, negó que el partido esté dividido ni que haya conflictos internos, como lo han establecido algunos miembros de la organización política y sectores contrarios. No, celebrando el natalicio, profesor Juan Bosch. El PLD, como tú puedes ver, no tiene conflicto. Mira el partido, miembro del Comité Central, dirigente del partido, presidente de intermedio. No, 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 no. Mira la unidad del partido, como se expresa, se expresa en la celebración del natalicio del profesor Juan Bosch, se expresa en la asistencia masiva a las actividades que realiza, se expresa en la defensa a nuestros compañeros, como lo hemos hecho hoy. Rodríguez aseguró que la organización morada está más fuerte que nunca, al tiempo que condenó y rechazó el pedimento de renuncia que se le hiciera al presidente Danilo Medina. Con esta información en la tarde de hoy, retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Siliana. También para ti, feliz fin de semana.